Estamos aquí nuevamente con mucho gusto de poder llevar hasta ustedes la conversación, el intercambio de ideas con una persona especialista en el tema del envejecimiento. Para mí es un honor darle la bienvenida a nuestra invitada de esta ocasión, que es la psicóloga María Cristina Pintos, psicoterapeuta, tanatóloga, y decíamos aquí entre nosotros, gerontoactivista, que así nos llamamos las personas que estamos tratando de abrir un camino distinto para el envejecimiento. Bienvenida Cristina, muchísimas gracias. Me felicito porque estás en nuestra serie. Y lo primero que te preguntaría es, ¿por qué consideras importante que hablemos de un envejecimiento consciente? ¿Qué quiere decir eso? Antes que nada, bueno, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un gusto y como bien dices, este gerontoactivismo que todos hacemos, en los cuales tenemos que hablar de la vejez, ¿por qué o para qué callarla? ¿Qué es lo que se pone ahí precisamente en juego? Y con lo que yo he visto en la consulta, desde la tanatología, desde la psicología también, y sobre todo, como les decía, en la consulta de todas las edades, es qué es lo que sucede con el tema del envejecimiento, ¿por qué no nos atrevemos a hablarlo? Y de ahí, un día se me ocurre, bueno, ¿qué pasa si hablaríamos de un envejecimiento justamente consciente? En el cual demos cuenta, o como decimos coloquialmente, nos caiga el 20, que no solo estamos creciendo, que también estamos envejeciendo, y que a partir de ahí, ¿cómo nos cuidamos de forma física, de forma social, de forma espiritual, de forma emocional? Así que precisamente esos puntos importantes considero que son un eje primordial, para que podemos dar cuenta de forma consciente que estamos justamente envejeciendo. Tres partes, física, emocional, espiritual, y también la social. Claro, la física, ¿cómo me voy conectando con esa parte? Justamente con nuestros hábitos, ¿qué tanto estoy cuidando mi cuerpo? Y no importa que tenga 5 años, que tenga 15, que tenga 40, que tenga 60, 80, en fin, es siempre, ¿de qué forma yo estoy cuidando? Bien sabemos que nuestros hábitos van a hacer que nosotros envejezcamos de una diferente forma. Nuestros hábitos, el buen comer, nuestra buena salud mental, es un 75% que nos va a ayudar a envejecer de una mejor manera, si lo queremos ver así. Luego le echamos la culpa a la genética, que no sé qué, pero en realidad, ahora sí que el balón está en nuestra cancha, ¿cómo lo quiero jugar? Y si de esa forma yo y la sociedad y todos, sin importar la edad que tengamos, estamos dando cuenta que estoy viviéndome aquí y ahora, pero que también me estoy prolongando, me estoy haciendo esta proyección hacia mi futuro, eso me va a ayudar justamente a que viva de forma consciente mi envejecimiento. ¿Y de qué manera puedo cubrir la parte psicológica? ¿Qué tiene que ver, doctora, con mi envejecimiento? Pues de todo, nuestras emociones, ¿qué nos dicen nuestras emociones? Digamos, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo mental? Si lo queremos ver así. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, ay, bueno, mis sentimientos, reacciono o acciono? Bueno, muchas veces lo que nos enferma es la forma en la cual reaccionamos ante situaciones que no pueden cambiar. Pero, por ejemplo, un ejemplo es, no sé, el tránsito. El tránsito no puede cambiar, pero yo si me enojo, eso sí está en mis manos, poderlo decidir. Así que de esa forma también es cuidar mis emociones y no reaccionar, sino accionar y poder identificar. ¿Eso está en mis control? No. ¿Pero qué sí está en mi control? Bueno, pues la actitud que yo tomo ante este hecho. Y de esa forma cuido mis emociones. Entonces, el envejecimiento no lo puedo impedir, pero sí puedo tener una actitud y un comportamiento frente a esto que es natural y yo no puedo detener. Exactamente. Esa sería la parte física. Sí, y que se junta. Digo psicológica, perdón. Ajá, y se junta con lo emocional, porque al final todo va. Sí, todo va interconectado. Todos son ahí nudos, ¿no? Que están juntos, pero de qué forma esos nudos a veces no nos permiten avanzar. ¿Qué sucede? Dijiste al principio de tu participación que teníamos que darnos cuenta de que no solamente estamos creciendo, dijiste así, sino estamos envejeciendo. ¿Me amplías esto, por favor? Porque uno cree que nada más crece, crece y crece, pero envejeces, envejeces, envejeces. Exactamente, es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo empezamos a envejecer? Pues desde que nacemos estamos envejeciendo, pero no lo decimos así, decimos estamos creciendo y nos vuelve orgullosos decir que estamos creciendo. Pero, ¿por qué no ir cambiando ese chip, ese paradigma, este gerontoactivismo que también mencionabas? Mencionabas que no solo estamos creciendo, sino también estamos envejeciendo y que es algo sumamente natural, es algo sumamente normal. Y en la medida en la cual yo doy cuenta de esos cambios de mi cuerpo, de esos cambios que si antes corría y ahora camino, si yo doy dando cuenta, voy también superando las pérdidas, voy integrando lo que ha sido mi vida. Estoy reconociendo que sí, este crecimiento también tiene ese lado de envejecimiento, pero desde otra perspectiva. Hablamos muchísimo de cambiar ese paradigma que es de la vejez como algo que no se quisiera, pero la vejez, hay pérdidas, sí, pero ¿en qué etapa de la vida no las hay? Si lo ponemos a ver de esa forma, el adolescente vive un duelo por dejar de ser niño, por todas las pérdidas que hay del cuerpo infantil, de los padres idealizados, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa también con la vejez? ¿Por qué no la podemos ver así? Nos conecta muchas fibras, así que por eso esta palabra que a mí se me hace maravillosa, consciente, de dar cuenta qué más está ahí, qué me genera a mí, el hecho de estar no solo creciendo, sino también envejeciendo. Y que precisamente si yo doy cuenta, mi envejecimiento va a ser de una forma más real, más libre, voy a poder elaborar esos duelos, voy a poder reconocer lo que tengo, lo que no tengo y sobre todo adaptarme a lo que ahora la vida es. Tú hablas como tanatóloga, tienes mucho conocimiento de estas muertes, de estas pérdidas a lo largo de la vida, pero como pregunta final te pondría, María Cristina, ¿son realmente pérdidas o son transformaciones? Es decir, vas perdiendo habilidades, vas perdiendo habilidades, pero también estás ganando otras experiencias. De no ser cuando perdemos partes corporales, que podría ser o perder a una persona, a veces me queda la sensación que no son necesariamente pérdidas, sino transformaciones de las épocas. Cuando me hice mujer madura, no perdía a la niña, digo perdía a la niña, pero soy un ser más completo. ¿Cómo contemplan eso ya como parte final, perdón? Sí, todo depende también cómo lo vive la persona. No lo podemos tampoco generalizar porque no sabemos qué le representa a esa persona esos cambios, porque habrá quien pues sí lo vea como de esa manera que está creciendo, que está envejeciendo y se asume como tal, asume todas esas transformaciones. Pero habrá otras personas que por su historia de vida, por conflictos no resueltos, en fin, sí lo viva como una pérdida y que sí lo padezca y sí le duela y que de ahí es bueno la invitación a elaborar ese duelo. A no solo aceptar lo que ya no tengo, sino poder resignificar la pérdida, darle otro sentido que me permita disfrutar aquí y ahora, que me permita integrar, también eso es parte del envejecimiento consciente, integrar todos los aspectos de mi vida. Como decía, lo que tuve, lo que no tuve, lo que perdí. Pues María Cristina, esto es solo el principio. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ponernos en esta dimensión de estar conscientes desde lo más temprano posible, conscientes, responsables de lo que es nuestro envejecimiento. Nos reencontramos pronto y yo espero que usted esté con nosotros en esa nuestra próxima reunión. Esto fue Vejes Creativa. Gracias.